Luego de que hace más de dos semanas se viralizara la invitación a los 15 años de Rubí, el caos en el esperado día inició momentos antes de que Rubí y Barra y sus padres salieran de casa para dirigirse al predio donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa. Con cerca de 300 personas en la misa y debido al alboroto que se provocó cuando la joven bajó del vehículo, la familia lució molesta y asediada por los medios de comunicación. Alrededor de las 16 horas los invitados comenzaron a trasladarse al lugar donde sería el baile, trayecto que se prolongó hasta por dos horas y media debido a la afluencia de gente. La que debió haber sido la noche de ensueño para la joven Rubí se convirtió en caos cuando durante la carrera de caballos, llamada La Chiva, dos personas fueron embestidas y una de ellas murió. Abrumada, nerviosa y por algunos momentos cómoda, la quinceañera más famosa de México continuó la noche con distintas bandas y la presencia de más de 10.000 personas. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de José Luis Leone, enviados, Notimex.